El equipo femenino senior del Balomano Estudiantes ha finalizado brillantemente su participación en la Copa de la Liga Andaluza esta temporada, superando a Triana en su eliminatoria doble partido. Las sevillanas se impusieron en el primer encuentro disputado en Algeciras con las Ceutíes como local, en el que mandaron en el marcador las guerreras caballas hasta los últimos cinco minutos, tiempo en el que remontaron las de Triana hasta el definitivo 21-24. En el partido de vuelta en Sevilla y con una temperatura muy alta, las Ceutíes combinaron casta y cálida para vencer al combinado hispalense con autoridad y solvencia, dejando el marcador en un claro 22-31, con una gran actuación de la portera Zaina. Las chicas del árbitro despiden con nota una destacada campaña en la que el sistema de competición establecido no les ha permitido llegar más lejos pese a ganárselo en la pista.